Hola mi gente, Gerardo Constantino aquí en Oxfamir Mazda. Nos va a presentarles el vehículo de CX-5 Touring con el paquete. Hoy en día vamos a hablar sobre lo que el paquete exactamente incluye. Vamos a comenzar con lo de atrás. Si me quieren seguir. El paquete incluye, automáticamente abre la cajuela fácilmente con un botón aquí atrás o en la llave o tiene un botón adentro también. Solamente se va a bajar y luego incluiría en la puerta se puede ver que trae los Bose Speakers. Se escucha muy bien el sonido en el espejo que se mira para atrás tiene para abrir el garaje y tiene el sunroof. Esa idea. Eso es todo por ahorita en esta CX-5. Y como dije, mi nombre es Gerardo. Si tiene alguna pregunta o se necesita alguien español pueden llamar al 502-894-3425. Y también pueden ir a nuestra página de internet, loxmoormazda.com. Gracias.